La carpeta de gomare, anda, pero sube en me, anda, pero sube en me, anda, ve Veni, mari, en merenda, veni, mari, en merenda Cacido y pan y frusto, sin deto, ramesa, gusto, da paz ya A paz de la teraprenda, veni, mari, en merenda, veni, mari, en merenda Veni, mari, en merenda, cacido y pan y frusto, sin deto, ramesa, gusto, da paz ya Indun, isula y mare, indun, isula y mare, indun, isula y mare Anda aquí, cara, columba, anda aquí Anda aquí, cara, columba, anda aquí Anda aquí, cara, columba, zero, en marina, segunda, zero Onde potas a pare, indun, isula y mare, indun, isula y mare, indun, isula y mare Suspiro, mi orgolade, suspiro, mi orgolade, susprade Doñirequeus infeliz, estado, meru, asut, isti molinade Suspiro, mi orgolade, suspiro Suspiro, mi orgolade, suspiro, mi orgolade Suspiro, mi orgolade, suspiro Duas, tu, mas estimo, duas, tu, mas estimo Amar, mi teren, amore, alasco Alasco, yo, bar, estimo Alasco, mi orgolade, tu, mas estimo Duas, tu, mas estimo Adiós, mi orgolade, adiós, mi orgolade Apasto, mi accountare, cango de a pastorares Son mortos de ne servios Adiós, adiós, mamargie Adiós, mi orgolade, adiós, mi orgolade Apasto, mi accountare, cango de a pastorares Son muertos, ordenes el mío, son muertos Bravo Y no decís pa' que tíe, y no decís pa' que tíe Canten la palma dorada, tú ensules tu corcada Eteo, brito que nie, Eteo